... Bueno, expresvencedores, los gritos, ¿verdad? La víctima, delincuentes vestidos de escolares encañoraron con armas a esta mujer para robarle el vehículo. Sí, de hecho fueron los mismos vecinos que lograron frustrar este asalto. Vamos a tomar contacto de inmediato con Mauricio Hidalgo. Adelante, Mauricio. Sí, ¿cómo están, Natacha Gonzalo? Son desgarradores y estos mismos gritos fueron los que alertaron no solamente al esposo de la víctima, sino que también a todos los vecinos que lograron, como ustedes decían, frustrar este robo de un vehículo. La historia comenzó segundos antes de estos gritos. Trece sujetos, en este caso adolescentes, se estaban rondeando por esta población ubicada ahí en la comuna de Hualpén cuando se percataron de que la víctima se bajó de una camioneta, iba caminando a su casa, estaba a pocos metros, a menos de cinco metros, cuando son interceptadas por estos sujetos. Uno de ellos, con un arma de fuego, con un arma en sus manos, la comienza a intimidar, la comienza a amenazar y le quitan las llaves del vehículo. Cuando ella comienza entonces a gritar, logra ingresar, abre la reja de su casa, logra ingresar, y en ese momento entonces sale su esposo, quien logra subirse a la camioneta y también entonces ahí a forcejear con uno de estos sujetos, con los tres que estaban ya en el interior, habían hecho contacto a este vehículo, no lograron escapar y es ahí entonces donde se comienza un forcejeo, que incluso se escuchan disparos. Este sujeto que portaba esta arma, que finalmente era afogueo, dispara en al menos tres oportunidades, prácticamente a quemarropa, al esposo de esta mujer, finalmente salen otros vecinos, los tres sujetos logran darse a la fuga, pero finalmente uno de ellos es logrado ser retenido por uno de los vecinos, posteriormente es detenido por carabineros. ¿Qué les parece si pasamos a revisar lo que nos comentaban justamente algunos vecinos quienes lograron retener a uno de estos sujetos? Yo básicamente lo que hice fue que cuando llegué, tomé la decisión de seguirlo, pero con la intención de ver hasta dónde llegaba. Eran tres jóvenes que vestían pantalones de colegio y ropa hacia arriba que no permitía identificar de qué institución o de qué colegio. Todos tenemos cámaras, tenemos alarmas, entonces cualquier cosita que veamos raro tocamos la alarma y el que está dispuesto a cooperar sale, el que no, no, no. Hace el calor de los disparos yo me arranqué el tiro y después ya cuando vi que ya estaba todo más calmado, salí. Claro, estaban armados, incluso el que estaba con, el que fue retenido, estaba portando un arma blanca, finalmente yo les decía que fue detenido y durante esta jornada pasara control de detención y también formalización, pero ahí estaba lo importante también de las cámaras de seguridad y también los mismos vecinos que estaban alerta respecto a lo que ocurrió. Nosotros pudimos conversar con las víctimas, con este matrimonio, ella de 62 años, él de 71 años, ambos jubilados, ella venía regresando algunas compras a su casa, esto ocurrió ayer acerca de las 14 horas, muy temprano y la verdad es que durante esta jornada cuando pudimos conversar con ella aún estaba bastante nerviosa, tensa, dice que ella pensó que iban a ingresar a la casa y en su casa incluso estaban sus 12 pequeñas nietas de no más de 5 años cada una, entonces fue momentos desgarradores y dramáticos los que vivió este matrimonio, esta pareja que quisieron contar su testimonio pero obviamente por miedo a represalias ocultaron su identidad. Pasemos a revisar este dramático testimonio. Es cualquier cosa entregáramos, pero hay que estar en el momento, porque la misma adrenalina la se actuar de otra manera uno. Cosas de segundos yo pienso porque yo me doy vuelta, ni me doy ni cuento cuando me quitan las llaves y veo la pura pistola. Y ahí yo salgo de la camioneta y empiezo a pedir auxilio también, fuerte, fuerte. Y ahí salieron cualquier cantidad de vecinos ayudándome. Agradezco la voluntad de ellos también de que estamos todos unidos acá y nos ayudamos unos con otros. Claro, un testimonio impactante y también lo que relataba de que estos sujetos, uno de ellos portaba esta arma de fuego, estaban vestidos en D escolar, incluso el que fue detenido tiene 16 años. Yo le decía que durante esta jornada pasara formalización por los delitos de robo con violencia frustrado. Otros 12 se dieron a la fuga y lo que preocupa es la seguridad justamente en estos sectores residenciales donde viven muchos adultos mayores ahí en la comuna de Hualpén. Pudimos también tener algunas apreciaciones del alcalde de esa comuna respecto a los temas de seguridad. Escuchemos. Lamentamos el hecho delictual en lo particular, pero felicitamos a los vecinos, la organización de los vecinos además también, que permitió, no es cierto, la detención de un delincuente. Nosotros como municipio lo que queremos es fortalecer. Y fortalecer en qué sentido el tema de la seguridad. Nos comprometimos a instalar cámaras de televigilancia en cada uno de los pasajes. En una semana más, en dos semanas más, ya empezamos con la instalación de estas cámaras de televigilancia. Además, también una red de cámaras mucho más amplia. Claro, las mismas cámaras de seguridad de los vecinos entonces van a ser medios de prueba. Acá lo importante es que no resultaron lesionados estos vecinos que alertaron y que ayudaron también a esta pareja, a este matrimonio, y tampoco las víctimas. Ella, yo les decía, Natacha Gonzalo, de 62 años, el hombre de 71, que prácticamente arriesgó su vida para defender lo suyo. No sabía que esta arma que portaba este sujeto era afogueo, pero sin duda la percutó en al menos tres oportunidades. Esos mismos disparos fueron los que alertaron también a otros vecinos que fueron en ayuda de este matrimonio que salvaron iglesias y también recuperaron, no lograron estos sujetos llevarse esta camioneta. Yo les decía que lo más impactante también, además de estos gritos desgarradores, era que estos tres sujetos escolares, uno de ellos portaba esta arma afogueo y el otro que fue detenido, portaba esta arma blanca, lo que ocurrió entonces durante la tarde de ayer acá en la comuna de Hualpe. Sí, impactante la imagen. Esa, durante las últimas semanas hemos visto como la cifra de robo violento de vehículos ha disminuido, sobre todo en la región metropolitana, pero también hay que poner el foco en lo que está pasando en regiones. Afortunadamente, nadie se lo ha lesionado en este caso, pero vamos a quedar atentos a la evolución y si es que estas estadísticas van a la baja también. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Chao.